¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Pahlheim y bienvenidos al episodio 10 de la serie, gente. Y en esta ocasión, básicamente, vamos a ir directamente a por el segundo boss, el sabio, que ya tocaba, la verdad. Es una especie de humanoide con forma de árbol, bueno, no os quiero contar mucho, aunque lo estaréis viendo seguramente en la miniatura de este episodio, pero os animo a verlo por vosotros mismos, ya que además se da bastante, pero que bastante nice. Y nada, people, canal de Twitch, abajo en la descripción lo estoy dejando, donde casi todas las tardes estamos en directo. Y poco más, Pahlheim, episodio 10, donde nos enfrentamos al segundo boss, espero que os guste. ¿Es de noche o es de día? No lo sé. No lo sé, tío. Yo creo que hasta el juego sabe que voy a por el boss. Fíjate dónde está. Uf, está a tomar por culo, eh. Espérate. A ver, creo que me ofrecían cosas nuevas, ¿no? Con el martillo. Mira, portales. Se conecta con otro portal sin nombre o con uno igual. Ojos de gris... ¿Esto lo puedo hacer? ¿Hacemos un portal? Espérate. Lo que no sé cómo funcionará esto. ¿Qué hemos dicho que hacía falta para el portal? 20 de madera noble... Creo que tengo. A ver... Madera noble. Dame 20. Pasa que, claro, me tendría que llevar para hacer uno en el otro lado. ¿Qué más me pedía? 10 ojos de gris sucio de estos... A ver... Dame 10. Vale. ¿Y qué era? ¿Dos corazones de Shirling? Dos corazones de Shirling. O sea, si yo ahora... Llego... Y hago aquí un portal... ¿Cómo sepa dónde está mirando? ¿Eso está mirando recto? No lo sé. ¿Dónde hago el portal, macho? Lo hago aquí. Debajo de esta mierda que me creo aquí, provisionalmente. ¡Oh! Traigo noticias. A ver, ¿qué me cuentas? Los portales son muy útiles para viajar entre las distintas partes del mundo. Tendrás que construir uno en el sitio al que quieras llegar y si llamas igual a una pareja de ellos, se conectarán automáticamente. Nombrar. ¿Y cómo lo llamo yo a esto? Uno. De momento. Lo vamos a llamar uno. Y me voy a llevar otros diez de esto. Voy a guardar el cobre por aquí. Voy a llevarme diez ojos de gris sucio. Sí. Y dos corazones de Shirling, creo que eran. A ver. Ah, son veinte de madera noble. Menos mal que lo he comprobado. Pues dámelo todo. ¡Hala, vámonos! De este paso voy a tener que volver a comer. Joder, tío. No arrancas nunca en este juego, ¿eh? No arrancas, tronco. Me voy a ir directamente y de una, ¿eh? Vale, es para allá. Tengo que ir... No, para allá no. Para allá. Es que está la... Tomar por el puñetero culo, tío. Venga, vámonos. A ver qué tal es el sabio este. Me han dicho que es rollo árbol y que lleve flechas de fuego. O sea que... Habrá que hacer caso. ¡Ay! Cuidado, cuidado. A ver, esqueleto. ¡Muere! Tomad por culo el esqueleto. Igualito, ¿eh? Igualito me los cargo ahora, macho. ¡Ay, que me caigo! Espérate, a ver si hay algo aquí arriba. Ya me estoy desviando, ¿eh? ¿Os dais cuenta que ya me estoy desviando? No hay nada, tío. ¡Qué estupidez! Pueden aquí esto, ¿pa qué? ¡Para nada! En fin. Aquí hay un spawn. Lo voy a cargar. Antes de que sea demasiado tarde. Mira quién es. ¡Oh! 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 Semilla milenaria. ¡Ahí va! Esa es otra. ¡Eh! Es que no sé cómo se invoca ahora que lo estoy pensando. Con las semillas estas, ¿puede ser? Si es milenaria. O igual esto es para hacer un caldito. ¡Nieve! ¿Qué hay nieve aquí, tío? ¿Y qué habrá en la nieve? ¡Montaña! ¡Hostia! ¡Qué cojones! ¡Me congelo! ¡No, no, 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 no! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Vale, vale! ¡Pero ya no estoy aquí! ¡Hostia! ¡Qué huevos, tío! Muere Onda, mira que chocitas se tienen aquí montada, eh ¡Hala! Ay, que no me he puesto el escudo, joder Grisucio bruto, pero ¿por qué es tan duro? Espérate que me matará y todo ¿Sabes? Espérate que me matará y todo el flipado A ver ¡Muere! ¡Oh! Dios mío Trofeo de Grisucio bárbaro ¡Oh! Bueno, y aquí en la montaña ¿qué enemigo habrá, tío? ¿Habrá alguno que me dé algo así... interesante? Es que no es buena idea, ¿verdad? Ponerme ahora a mirar por aquí Muero congelado He encontrado las montañas, tío Sin querer, la verdad Ahí hay una piedra Joder, que lejos está ¡Madre mía! Como pillen montaña, menuda risa me va a dar ¿Y esto qué pone? ¡Hala! Todos los que me lean... Ah, esto ya lo he leído, lo de los Grisucios, ve Se coman una mierda ¿Qué coño? Estoy viendo ahí unos pilares ¡Unos pilares estoy viendo ahí! A ver, a ver ¡Qué rí! Oh, por fin Parece ser que estamos aquí ¡Dios mío, tío! ¡Hala! Ha costado, ¿eh? Ha costado llegar hasta aquí Voy a poner ahora el portal Buenco milenario, quemar objeto Espera, 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 espera Tengo que poner antes el portal Si no pongo el portal Me puedo comer un tremendo mojón De hecho Lo voy a poner Dame un segundo Dame el banco de trabajo Bueno, necesito madera, espérate Vamos a talar un poquito de madera Un segundo Vamos a poner un banco de trabajo, por ejemplo Ahí Y entonces vamos a hacer Un suelo Yo que sé, tío ¿Dónde hago el suelo? Ahí Y otro suelo Ahí Ahora destruye el banco Vamos a ver Vamos a volverlo a poner Encima del suelo Así Vamos a hacer Espérate Yo no lo quiero hacer tampoco Aquí super currado, ¿sabes? Que es para... Yo que sé ¡Ahí va, que viene otro! ¡Qué pesado! Vale ¿Lo he puesto al revés o lo he puesto bien? Que no sé cómo va esto de los portales A ver Uno ¿Y cómo se enciende? ¡Oh! ¡Anda! Aquí hay portal, ¿eh? ¡Sí, señor! ¡Mírale, mírale! ¡Qué cojones! El ojo que todo lo ve ¡Anda! Guapísimo, ¿no? Está bien Ahora Vamos a Comer Todo lo que puedo Bueno, si es que realmente no puedo comer de nada Pues vamos a Bueno, voy a guardar cosas Lo primero Madera Por un lado La piedra Por otro Esto Esto Y esto Y esto Y esto Vale Esto Tengo más madera ahí Hostia, no me he dado cuenta Vale, aquí nada Aquí unos huesos ¿Estas semillas qué hago? ¿Me las llevo? Es que no sé No lo sé, tío Esto por ahí Espérate Esto Déjalo aquí Y esta maderaca Por ahí Vale ¿Qué haces agachado? Señor, por favor Vamos a dormir Y miedo me dan las consecuencias Sueñas con un río que fluye cuesta arriba Y con brotes verdes que crecen hacia el centro de la tierra Ojo Buenos días Hola, ¿qué tal? Buenos días por la mañana Vamos a ver Me voy a llevar Hemos dicho Me voy a llevar un par de estas Me voy a llevar Un par de filetacos Vale Y me voy a llevar Un par de arándanos Por cambiar Que siempre me llevo fresas Porque tengo un huevo de fresas Pero bueno Vale Y creo que me voy a ir así Mira, sí Yo lo que sí Cierra Ay, mira Espérate, espérate Joder, tío Oh, qué estrés Tómate una miel Tómate una de estas Y una fresica Vale Ahora sí Ahora sí Se viene Se viene, gente Se viene Se viene lo chido Madre todos los que hay aquí, tío Pero me podías dejar en paz Que me voy a cargar un boss Por favor No es el momento ahora De tocarme las pelotas Ahí A ver qué pone aquí Quema a sus pequeños Semilla milenaria No sé si tiene mucho que ver Le doy, eh Sí que es The Elder has awoken Oh ¿Qué es esto? Ah, es un humanoide Hostia Quémate, quémate ¿Y este cómo ataca? Ah Ay, 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 ay ¿Qué es eso? What, 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 what? Muere Es que tira y un ataque muy extraño, tío Cuidado, cuidado Que viene, que viene Ay, 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 ay Hostia, me quiere pisotear Ahí, ahí No, 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 no ¿Qué es esto? Raíces bravidas Venga Dale Dale Vale, pare, espera, espera Recárgate, recárgate Es que este tío no te tira bolitas de nada Te tira esa puta mierda Si no intentaría hacer un parry con el escudo Es duro, eh Duro de pelotas, tío Cuidado con las raíces Ah Fuck Hostia, eso duele Vale, 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 vale Qué duro es Está enfadado, eh Está enfadadísimo No, esto lo odio Cada vez que saca eso lo odio Bueno, es que odio los dos ataques que tiene Por lo de momento tiene dos ataques ¿A quién está atacando? Yo creo que sí que van a venir bien estas flechas, eh Yo creo que son las suyas, tío Las de fuego Oh, oh Para el otro lado Oh, me van a dar Oh Fuck No puedo leeros ahora, gente Imposible Pero por todos los lados, eh Estoy muy concentrado Mira, está enfadado Está enfadado Está gruñendo Oh, 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 oh Raíces, raíces Raíces Vale Hostias Ah He disparado muy pronto, eh Vale, 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 vale Esperemos No hay problema Fuck Estoy al lado de una raíz Yo tan convencido Y tan tranquilo, ¿sabes? Fuck Menos mal que están aquí estas columnas Si no Yo creo que te las ponen por eso también Para que te puedas cubrir Cuidado, cuidado Raíces, raíces Las odio Muchísimo Pilla Pilla Oh Uf Es que esa mierda que lanza, tío Que viene, que viene Corre Que me pisa, que me pisa Oh Vale, 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 vale Estamos seguros Corre Que male Ahí, ahí Hostias, tío Que tensión, eh Ah, ah, ah Raíces, no Raíces, no Por favor Respétame Igual que yo te estoy respetando Vale Vale Espérate Cómete esto Cómete una miel Vale Cambiamos de columna Corre Ahora, ahora, ahora Vale Bueno, poco a poco le vamos quitando vida, ¿no? Fuck Que me atasco Igual hay que volver, eh Igual hay que volver al portal Para reparar el arco Porque tú, fíjate Ay, que ha pasado ahí Se ha disparado solo Se ha disparado solo a la vaina Vale, 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 vale Venga, dispara Me ha dado, eh Me ha dado Me ha hecho pupa El cerdo Ahí, ahí Que se enfade No sé por qué se pone a disparar para allá Si él lo dice Corre, 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 corre Raíces, raíces Oh Que me espachurra Que me hace un sello Un sello de nórdico Corre, corre Hostia, esa mierda que tira, tío Cómete unos de estos Bueno, llevamos la mitad de la vida Es duro, eh Es duro el tío Fuck Raíces no Raíces no Ahí, ahí Todo dispara Mientras me pilla al lado de la columna Todo irá bien Que viene, que viene Que me quiera aplastar Vale, vale Tranquilidad No nos pongamos nerviosos, señores Que no vamos mal, eh Podríamos ir peor Pero no vamos mal ¿Qué está haciendo? Está disparando Para donde no tiene que disparar El idiota Fuck Ahí, quieto, ahí, quieto Ahí un poco ¿Me puedo comer un muslito? No, todavía no Vale, vale Hostia, tío Corre, corre Corre Otra columna Otra columna Vale, vale Lo tenemos Ahí ¿Le he dado? Creo que no O sí No lo sé Le gusta disparar esa puta mierda, eh ¿Qué hace? Que se queda atascado Es así el chaval Venga, va Que podemos con él Oh, fuck Corre 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 Uff Mírale Se queda ahí como pillado Disparando para otro lado No lo entiendo Mejor para mí Quiero decir A ver si me explico Vamos A sacaer Fuck Uy, cada vez que hace lo de las Putas mierdas de las raíces estas Tío, que te tienes que estar cambiando de columna Vamos, vamos Le he dado, le he dado Por lo menos le he dado Vamos Soy un nórdico Que te va a reventar la vida El arco, tío El arco se está rompiendo, eh Corre ¿Qué hace? No Me he equivocado Me he equivocado, me he equivocado, me he equivocado No, 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 no Toma Fuck Corre Corre Que me pisa Me quiere pisotear Que cerdaco, chaval Come miel Ahí, ahí No puedes comer carne cocinada Ya, ya, ya me he dado cuenta Ya A ver, a ver Este arco no tiene tanta caída, eh Corre No tiene tanta caída como el otro El otro es que es asqueroso, tío Toma Toma Venga Está medio muerto ya, tío Es que no le queda casi nada Vamos a poder contra él, eh Chupadísimo Corre 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 ¿Qué hace? Se enfada Está muerto A tomar por culo El sabio Mira el sabio Por donde me lo paso yo al sabio Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja Tía Que me explota en el rostro ¿Qué me ha dado? Llave de la cripta Trofeo del sabio Muy bien, ¿no? Joder, un fenómeno Bien, tío Bien Ahora A ver ¿Dónde tengo yo el portal? ¿Dónde lo he hecho? Hostia ¿Dónde está el portal? No jodas Que no voy a encontrar el portal ahora Ah, está ahí Vale, lo veo, lo veo Voy a coger unas piedras Ya que las ha roto por aquí Y como voy a mi casa Pues me llevo todas estas piedras No vienen mal tampoco La verdad Vale Y me voy a llevar de propina Un periquito Vale Vamos pa' casa Oh, tío Bien GG Super GG No me lo esperaba, ¿eh? Me pensaba que me iba a matar Y fíjate Y no me he hecho ni la armadura de bronce Un fenómeno Un pedazo de fenómeno Sí, señor Vale Vamos a hacer cosas Vamos a Guardar aquí esta madera Vamos a guardar esta piedra Que no sé por qué me da Que luego me va a hacer falta Esta llave Me la voy a llevar Yo que sé Igual luego la necesito Para algo Su trofeo no Porque me imagino que habrá que ponerlo ahora En la zona esa de los sacrificios Con lo cual me lo va a llevar Esto déjalo ahí Las semillacas estas Que no son semillacas Que era para Para invocarle Las vamos a guardar ahí Ponte las flechas estas aquí Fíjate Me han quedado siete flechas de fuego ¿Eh? Hostia Ah, bueno Más cien Claro, claro Sí, 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 sí No he dicho nada No he dicho nada Guarda El muslaco este aquí Vamos a ponerlo en el altar este del sacrificio Venga Vamos a ser Buena onda Llave de la cripta me ha dado ¿Para qué será? Pues no lo sé Pero ahí la llevo Está cubierta de barro endurecido Y huele a rancio Qué bonito Qué rico Huele a rancio Aquí estamos En el altar este del sacrificio Como coño se llame Me imagino Mírale Es este No le ves que alto El tercero es uno Súper gordaco Y grande Esto es un dragón A mí no me jodas Eso es un dragón Y esto parece un esqueleto O algo así Esto yo creo que va a ser un esqueleto Esto es un dragón Es que no me jodas Tío Venga Vamos a ponerlo aquí Colocar objeto Corta más rápido La madera ¿Cómo? Activada Corta más rápido La madera ¿Pero a qué se refiere Con más rápido? La voy a probar En un momento La pruebo A ver Píllate el hacha Y actívate esto Si total Uno Dos Pues tres golpes ¿No? Lo que me pedía antes Espera, espera Mírale Uno Dos Dos golpes En vez de tres Y esto te pide tres ¿Qué cojones? ¿Eso es el ataque especial De la mierda esta? Quita, quita Dame a Iggdir Que por cierto No lo he activado ¿Eh? No lo he activado En el combate Quita Hay que le den por culo Al sabio Vaya mierda ¿Pero qué mejora es esa? O sea, el segundo boss Que se supone que es más Más chungo Te da una mejora Que es peor Pues vale Venga, vámonos para casa Anda Me he dejado la casa abierta Si es que de verdad Un día me roban Y no me doy ni cuenta Guarda esto por ahí Guarda esta madera por ahí Ya que lo hemos pillado Guarda la fresica A ver Guarda estas plumillas Guarda esto ahí Y de momento ya Cierra aquí, anda ¿A dormir? No, porque hace día Bueno, pues mira Vamos a sentarle aquí a este señor Como de costumbre Y poco más, gente Hasta aquí Bueno, ya habéis podido ver El sabio La verdad que se ha dado muy Pero que muy bien De hecho no lo hemos cargado a la primera Y yo estaba convencido Que iba a morir alguna vez Pero al final no Se ha dado súper de lujo La verdad que muy sorprendido De podérmelo haber cargado a la primera Ha estado muy muy bien Lo que no me ha gustado tanto Es la habilidad que te da Porque te da la habilidad De talar más rápido Pero talas que Un golpe menos Que lo que sueles talar normalmente No me parece una habilidad Tan sumamente chetada La verdad Aparte ya habéis visto Que nos ha dado La llave de la cripta La llave de la cripta Bueno, ahora mismo Si sepa que es Porque la serie La llevo bastante más avanzada Pero no os voy a decir Para lo que es Para que lo veáis por sorpresa En futuros episodios Ya os adelanto Que va a ser para una cosa Bastante Pero que bastante nueva Y que nos va a hacer Avanzar en el juego No os puedo decir mucho La verdad que no quiero Spoilearos Para no Para evitar la sorpresa Por así decirlo Y aparte Bueno, ya habéis podido ver Que de coña De casualidad Hemos encontrado Las montañas nevadas O sea Flipas Esto no sé si iremos pronto Pero yo creo que no Que va a ser un poquito Bastante tarde Ya digo que lo llevo Un poquito adelantado El juego Y todavía No he pisado Las montañas Así que con eso Os lo digo todo Pero ya las visitaremos No hay prisa Lo importante es avanzarlo Poquito a poco Así que nada gente Un episodio más Que se ha dado Super nice Y ya sabéis Que en breve Tendremos más Canal de Twitch Abajo en la descripción Lo estoy dejando Donde casi todas las tardes Estamos en directo Y poco más gente Ya sabéis Cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro vidiete Chavaletes Cuguitas